¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Entramos en la recta final de este 2023 y vamos a ver cómo ha abierto hoy la Bolsa Española en este lunes 18 de diciembre. Vamos a analizar el IBEX, pero también determinados valores y vamos a hacerlo de la mano de nuestro analista José Antonio González. Hola José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal más Raquel? Muy bien, aquí iniciando ya la semana. Pues bueno, vamos a ello. José Antonio, vamos a empezar mirando a nuestro IBEX 35. Es cierto que el IBEX 35 caía, bueno, que sumaba caídas importantes ya la semana pasada y hoy ha abierto también con números rojos mínimos, pero después de perder los 10.100 el viernes, hoy se acerca a los 10.000. Eso sí, no ha superado todavía la caída por debajo de los 10.050. ¿Cómo ves el selectivo español? Muy fuerte. Es que no se puede ver de otra manera, puesto que cuando tú tienes una subida tan vertical como esta, Raquel, pensar que hay debilidad o ganas de no querer comprar, pues evidentemente sería una quimera, ¿no? Está muy fuerte, pero no solo por este impulso, sino porque lo que viene desarrollando desde los mínimos de octubre-septiembre del año 2022. Medias móviles de medio y largo plazo cortadas al alza en gráfico diario, ambas con pendiente positiva y, bueno, pues vemos como lo que está haciendo el mercado, en este caso el IBEX 35, pues es una sana corrección, una sana consolidación, o podríamos decir de una manera un poquito más clara, se está tomando ese merecido descanso tras un rally que el mercado ha terminado un poquito exhausto, ¿no? Bueno, pues al final se activan cortes descendentes en el MAC de diario, cuyas lecturas parten de zonas de excesos o lectura de sobrecompra, y Raquel, esto lo veníamos comentando ya desde hace ya varias semanas, ¿no? Cuidado porque el mercado pues ya está muy sobrecomprado y sería, a nivel chartista, a nivel técnico, sería deseable ese ajuste, ese descanso, ¿no? Esa rotación entre los inversores. Es lo que se está produciendo, pero de momento no es nada grave. De hecho, fíjate, para tener un poquito de perspectiva, si tomamos en cuenta desde el punto mínimo hasta el punto máximo de este último rally navideño que podríamos calificar, fíjate dónde está el retroceso proporcional del 38.2, 50% de Fibonacci. Vamos a plantearlo correctamente, los niveles serían en torno a los 9.758 y la cota de los 9.592. Es decir, para alcanzar niveles que serían totalmente normales, proporcionales, podríamos existir a caídas de en torno al 3,3 al 4,5%, un poquito más quizá. Es decir, podríamos seguir extendiendo en tiempo y forma esas correcciones terciarias o de corto plazo y aún así seguiríamos manteniendo vigente la fortaleza de ese último impulso alcista que hemos venido desarrollando en las últimas semanas para que veamos la salud que presenta el índice IBEX 35. En este contexto debemos seguir considerando que las correcciones son sanas, por decirlo de algún modo para que se me entienda bien, y que son de momento una oportunidad de compra que permita purgar excesos dentro de una incuestionable estructura creciente. Próximo gran objetivo, antes de superar los 10.300, que son los actuales máximos anuales, debemos de seguir purgando esos excesos. Eso sería bueno, tomarse ese pequeño descanso. Por supuesto, como siempre digo, esto es como una carta de los Reyes Magos por pedir que no quede. A nivel chartista lo deseable sería eso, que seguirá purgando excesos. Pero de momento la salud del mercado, la estructura es claramente positiva y por tanto no tiene ningún tipo de sentido ser bajista o pensar que estamos ante el inicio de un cambio de tendencia porque es un movimiento extremadamente cotoplacista lo que estamos viendo y totalmente saludable y necesario. Pues salud positiva, como decías, para el IBEX 35. Y vamos a analizar el principal sector de nuestro selectivo, el sector bancario, porque esta mañana, y a pesar de las caídas, solo cuatro valores habrían en positivo y tres de ellos eran bancos, eran CaixaBank, Bank Inter y Sabadell. De hecho, estos tres valores eran los que salvaban esta mañana al IBEX 35 de perder la cuota de los 10.000 puntos. José Antonio, ¿cómo ves los bancos del IBEX 35 a nivel general? Y a nivel particular, ¿ves alguna entidad que tenga un mejor aspecto técnico? Bueno, pues primero a nivel general, respondiendo a tu pregunta por partes, tenemos en pantalla en escala temporal diaria, cada una de estas velas es la evolución de una sesión bursátil, del índice sectorial bancos del mercado continuo de la bolsa española, ¿vale? Y como podemos ver, evidentemente, pues tenemos durante las últimas sesiones, al corto plazo, una corrección que es, pues no voy a decir importante, porque es totalmente proporcional, pero bueno, no es... Y ya empieza a alcanzar niveles proporcionales de este último impulso alcista. Fíjate, ya alcanzamos el 38.2, 50% del último impulso alcista que partía desde los mínimos de octubre, cosa que el IBEX 35, recuerda, no había hecho. Por tanto, estamos viendo como los bancos sí que están madurando más el proceso de consolidación. Y evidentemente, si los bancos, que como muy bien has comentado, ese sector con más peso, pues le pone piedras en el camino, es difícil que el IBEX 35 lo haga bien, ¿no? En este caso tenemos una corrección, cortes descendentes en el MACD diario, pero no debemos perder nunca el contexto, ni análisis, ni la vida, podríamos decir. Fíjate, Raquel, cómo tenemos cortes descendentes activos en el MACD diario, pero es que sus lecturas partían de zonas de excesos. De nuevo, ese concepto de la sobrecompra, que si bien no evita que un activo pueda seguir subiendo, un activo puede seguir subiendo perfectamente con sobrecompra, pero sí que te alerta de cuidado que estás comprando, estás analizando un activo que ya presenta signos de excesos y que en algún momento u otro va a normalizar. Y en este caso, pues se está normalizando en el corto plazo, pero de momento la situación no es grave. Incluso podríamos seguir extendiendo en tiempo y forma, al menos en el corto plazo, esas correcciones, puesto que, como hemos comentado, tenemos una estructura fuertemente creciente, fíjate también las medias móviles cortas al alza, y tenemos esa zona de anteriores techos a los soportes de los 458 y los 454 puntos, que es, además, aproximación al 61,8 de lo que hemos subido en ese último rally navideño. Correcciones totalmente normales, pueden ir a más en el corto plazo, pero de momento de ahí a plantear que los bancos estén débiles, de nuevo, como he dicho anteriormente, pues es una quimera, es una corrección necesaria, busca purgar excesos y lo está logrando. Me preguntabas también, ¿qué bancos lo están haciendo mejor, dentro de la cesta, de la colección de con bancos que tenemos en el IBEX? Bueno, pues si tengo que elegir, me quedaría con los grandes bancos. ¿Por qué? Como el BVA, el Banco Santander. Nos vamos al gráfico temporal, escala temporal diaria, fíjate cómo la corrección, pues es totalmente, la puede absorber perfectamente la estructura técnica de fondo. Todos los bancos pueden absorber estas estructuras, en mayor o menor medida. Unicaja quizá sería uno de los que más dudas me presentaría. Pero el BVA, fíjate cómo está o de sobra por encima de esa directriz creciente. Las medias móviles cortadas al alza, con vendiente positiva, el MACD está logrando poder dar excesos y está todavía lejos de esas referencias de soportes de medio y largo plazo. Por tanto, consideramos que el BVA está en una situación realmente interesante para poder amortiguar, incluso poder luego capitalizar mejor potenciales recuperaciones en el precio, en el caso de que se desarrollen, que esto evidentemente nunca sabemos lo que puede pasar. Y en el caso del Banco Santander, que tenemos ahora mismo en pantalla, también un gráfico diario, pues de nuevo, fíjate, las medias móviles cortadas al alza, con vendiente positiva, y es que el precio ni siquiera está perforando esa zona de anteriores techos a los soportes de los 3,71, 3,65, 8. Es decir, las estructuras de la gran banca, BVA Santander, pues están mucho más fuertes, están logrando amortiguar de manera mucho más clara estos retrocesos terciarios o de corto plazo que otros activos, como por ejemplo he dicho anteriormente, Unicaja, Bank Inter, CaixaBank, pues están sufriendo un poquito más, ¿no? Pero bueno, en general, la situación como hemos visto anteriormente en los bancos sigue siendo, de momento, bastante fuerte por parte de las compras. Miramos ahora al valor que esta mañana habría como uno de los más bajistas, Grifols, pero que ya ha recortado de forma importante esas caídas y ahora no llegan al medio punto porcentual. Hablamos de Grifols, como decía, que es, podemos decir, uno de los valores que ha dado la sorpresa en las últimas semanas. Grifols se unía al rally de este mes de noviembre que veíamos en los valores de la bolsa española, pero sigue en él, y no se ha bajado del mismo. José Antonio, ¿cómo ves el valor? Yo creo que ahora llega el momento de la verdad para Grifols. Lo que comentas está muy bien, era necesario, era un paso necesario para llegar hasta aquí, porque si no subes no puedes llegar hasta el nivel que estás, pero ahora es cuando Grifols tiene que decir estoy aquí, de verdad. ¿Por qué? Fíjate, gráfico semanal, por tanto, tenemos una perspectiva de muy largo plazo, una estructura general de lo que sería el precio. Y como puedes ver, Raquel, estamos alcanzando, atacando directamente esa zona de anteriores suelos, suelos que tras su perforación durante los meses de julio, agosto del 22, actúan como todo lo contrario. Cada vez que sube el precio, rechaza. Cada vez que sube el precio, rechaza. Y cada vez que sube el precio, entendemos que existe una alta probabilidad de rechazo. Concretamente, la zona de los 15,08 y los 14,10. Pero es que, a su vez, tenemos una confluencia de resistencias. En este caso, la directriz que une los máximos decrecientes más importantes, no desde la última semana, sino desde el año 2019-2020. Es una directriz de muy largo plazo, lo que también podríamos decir una directriz bajista estructural. Por tanto, hasta que no logres superar esos 15,08 y esa directriz bajista, entendemos que la situación de Grifols tiene una alta probabilidad de giro a la baja en el medio plazo. De hecho, fíjate, la vela semanal que nos dejó la pasada semana, cuerpo bajista, amplia sombra superior, justamente a la altura de zonas de resistencias. Evidentemente, como siempre digo, yo no sé lo que va a pasar, pero lo que nos indica el análisis chartista, el análisis de precios, es que esto está muy bien, era necesario, pero ahora tienes que ganarte mi confianza. Hasta que no supera los 15,08 no habilitaría próximos objetivos alcistas hasta la siguiente zona de techos de los 20,28. De momento, sigo con muchas dudas y de hecho, tengo más dudas hoy que hace 2, 3, 4, 5 semanas. Pues dudas en Grifols y cambiamos de tercio, dejamos la renta variable y vamos a terminar mirando al mercado de las criptomonedas, en concreto al Bitcoin que hoy se mueve en el entorno de los 41.200 dólares un precio más que positivo para la criptomoneda, pero un poquito lejos ya de los 44.200 logrados como máximos anuales de este año a comienzos de diciembre. Eso sí, la criptomoneda, si echamos un poquito la vista atrás, dobla prácticamente su precio mirando a los 20.200 que marcaba este mes de marzo. José Antonio, ¿qué podemos esperar del Bitcoin a corto plazo? Pues consideramos que la estructura mientras el precio no se indique lo contrario es una estructura fuertemente creciente y de hecho el hito realmente del Bitcoin fue superar esa zona anterior de suelos ahora o anteriormente suelos que se convirtió en techos los 33.000 dólares el Bitcoin la superación de esa cota esta vela semanal se me olvidó decirlo esto es un gráfico semanal esta vela de aquí fue la verdaderamente importante para el Bitcoin porque aquí logró romper a los 33.000 y habilitaba la superación o la actualización de próximos objetivos alcistas que no olvidemos están en los 48.199 48.200 dólares para redondear es decir desde los niveles actuales estaríamos hablando de más o menos voy a hacer un poquito de zoom para que se pueda ver mejor desde más o menos pues una realización que puede ser en torno al 17.5 18% aproximadamente en el corto plazo pues en gráfico diario lo que vemos es cierto estancamiento de momento es muy pequeñito ni siquiera alcanza el 38.2 50% de toda la estructura creciente que partía desde los mínimos de septiembre de este año y entendemos que de momento pues lo que está logrando es purgar lecturas de sobrecompra fíjate la cantidad de veces Raquel que venimos comentando las últimas semanas y hoy ese concepto de sobrecompra al final el mercado ha subido tanto que requiere de descanso y ese descanso es el que estamos viendo por ejemplo en valores como el sector bancario IBEX el Bitcoin retrocesos que la idea sería la misma están iniciándose no sabemos si van a ir a más o no pero de momento si van a más las estructuras de medio y largo plazo son totalmente capaces de amortiguar de absorber estos tipos de correcciones y por tanto seguirían siendo tomadas como una oportunidad de compra y es lo que tiene que hacer o debe seguir haciendo el Bitcoin seguir purgando esos excesos incluso pues esa zona de los 37.140 34.800 que sería la zona del 38.2 50% de Fibonacci sería una zona realmente interesante para plantear nuevas posiciones o buscar nuevas posiciones en la base de compra para de nuevo atacar la zona de los actuales máximos de los 44.700 dólares en Bitcoin en general la idea sería la misma pues fortaleza y un poquito exhaustos tras este rally de las últimas semanas es necesario purgar y de momento pues los objetivos alcistas siguen vigentes el MACD semanal así con señales de compra activas pues bueno un descanso de corto plazo que no debería alterar las estructuras de medio y largo plazo pues terminamos con este análisis de Bitcoin y de 35 y sobre todo banca española donde ves como has comentado fortaleza muchísimas gracias José Antonio por haber estado una semana más con nosotros gracias a vosotros siempre un placer y nos vemos la próxima semana un saludo y nos vemos Gracias.